y el que pasa gente estamos hostia por mí empezamos bien disparando en vez de picando así que digamos por aquí a coño mira guay justo que empieza a grabar hoy ya lo sabe saludito doble por cierto gente el código su tutu te activo en la tienda fornite venga ahí tenemos a cofrecito escucho por aquí a ver gente que nos toca que nos toca uy casi igual que la gente que digo porque qué digo yo tendría que disfrutarme para que yo no mira y me da que era este por casualidad de la vida por qué hombre dos tiros dos tiros no porque estaba aquí escondido detrás de la puerta esperándome y no se dio un deriva pero no es un pelo de los gt no pero aquí hay un par de armas crisis que si está no tienen armas a lo mejor le esconde yo no tengo escopeta debería coger una porque la tóxica verde aquí por eso por eso vete olvide mi nombre y mi cara en mi casa y deja la puerta que te lo he de aquí a pesca sí si pesca... una mierda... una mierda esa de sorbete tío, pescado sorbete tío y donde cae el pescado? el de 50 mero aquí mira eso es un pescado sorbete, mira a ver si consigues más yo tengo un sorbete, un sorbete no, un mini no, no, yo tengo 50 pero el pescado sorbete es para todos uno verde... ahi el... hostia y el franco... y el franco esta aqui sin vigilancia ulio dios me da que los compañeros lo abandonaron un poco eh, no se un poco creo que mi L2 esta ñoquelado a mi el L2, el L3... mentira el L2 también te va mal? L3 el L2? el L2 no... el nini no no... Dios! el nini no... el nini no... tío es que no me cierro la mira, no se por qué... maaa dime que vamos a hacer... yo te quiero comer... me... toma, por ir de inteligente por la vida... así aprendes que a mi no se me da de inteligente... su normal... es que te lo juro se lo voy a explicar su normal es... si no se lo explica el yo se lo explico yo... cuantos son? me pica la llaveta muerte fuerte... explicado... la di o no la di? yo puedo dejar un botiquin... la di es un mini... su normal... será? mi... pues supe ya... 2 no, yo tengo botiquines... no, 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 no... toma son no, ahi... yo... tenia 3 pero que me hace falta son... mierda, tal vez... yo le di un mini al supe... El poder es el que más cerca estaba Ya, ya Que son minis Que yo voy a abalancar la plana Yo no se que pasa esta semana viajetito Jung Bueno, pues lo que veo de la visita tambien esta Jung Yo te imaginas en medio de todo el mundo hacer una conferencia Yo lo veo Yo no Eh, me disparo Te imaginas Gana Pacma Y Victoria Magistra Cerca, ostia y yo tengo otro Ey Ey Antes, antes me iba Espérate No, no te muevas No, no, si detrás ni nadie que dice Acabamos de pegar un francazo para mi Gracias Toma Pues para mi Ya si, me sobraba Es esta vida, es esta vida Es para mi en todo 47 de arriba Bonito tono Oh Que bonito Lo mataron Que bonito Que bonito Que no lo mismo Que bonito Que no lo mismo Que bonito del norte Veintiséis de vida menos Yo le di tres tiros a ese tiro Mira aqui Pa tu casa Venid, venid Por aqui hay otro Venid a mi Pero con la cara destapada Por favor Eh, tengo gente aqui que no Que no, su tutututu Que no es adecuado Ves Eh, no tengo materiales Eso es lo que pasa No, ni yo tampoco No, pero es que ya estaba cero Desde hacía mucho rato Hostia Me lo ha explicado de un tiro, eh vamos Helio Helio vete de ahi Helio lo subí corre, corre, corre Helio son dos no, no, pero que son dos ya coño esta grabando todavia tio es que apesta pipa la doradita exacto la doradita por si alguien no sabe de que estamos hablando de la pipa tijuana la pipa tijuana pero en version gas jajajaj llegas Helio el loco a lo mejor a lo mejor la tentacion le coge y y se para con el cofre yo que se la va a voler punta parte en la sociedad punta parte en la sociedad luego hay muy santos mas ahora no tanto mas tiene botis le dejo uno que señores ahi te dejo otro Helio ese es el chungo que te lo oye ese es chungo date la vuelta Helio para ver que te disparan menos pero no llega que te apuestas tu a que no llegue claro no llega si y encima son más malos los pestañeros para disparar con la referencia del botiguín por donde lo soltaste que ellos más o menos van por esa línea no es que te veo apuntando con el flanco pero me sale reubicando ahora pues ellos van a coger esa línea más o menos cuidado por los laterales los ves construyendo yo como le rompa la construcción ah no se están pegando suicidando lo vieron ya subí ahí y pensás que esto es bueno ya por medio vídeo no voy a todo de visita lo que hay era ahí pero eres tú que en todo el vídeo no se te escucha para tirar de un buff y ahí yo voy tres no tres buffo con ese kill llevo dos no sé no sé si te dejas de saltar como un canguro para que te vean más claro y encima tienes una skin negra y está en la montaña donde está blanco te da igual es igual no se la ve perdí un código de barra eso viene a sombra por ahí por la cara un cohetazo yo lo que veo es esconderse a ser el ninja hasta que queden los últimos si ya jajalo esos van a morir en la tormenta pero tú fuertes el punto no podía caer mejor si tío te juro que me estoy peando toma ah ah pasa que está dentro por debajo ni no te puedes construir algo imprevísate algo mira los materiales que tengo que improvisar una mira si aqui no es yo andry hermano mira tío miro pues esta mire tío ese es yo andry por lo menos mira los ai mire yo andry ah no mierda todos estan ahi os cosa mia se ven sui Hay uno que ha bajado por un drop Me cago en Drop de graniza Drop de graniza O no va a tajarla O no va a tajarla Double jean O fue un double jean O fue un va a tajarla O no va a tajarla Whatsapp, de quien? No, llegue yo, venga Si los presiona Chuu, están viniendo Ojalá cierre ahí en la montaña Mira ese, Rono Se te fue el Yorky, eh Lo tenías en el punto de mira Y va a ser el de que malete Ya vida Una está vida Uno Ya, yo ven allá, tío Quedate ahí a la montaña Hombre, no voy a bajar Hombre, tiene pala suficiente Cuidado que te cae, eh Como suena el polito este, nene ¡Mira! Pero si le estoy dando Dispare con el polvo suicidio Se está alburando 23, la vida Yo no sé Ah, que solo quedan dos Se va a morir Mira, no, está la zona No te caigas, yo Estoy tranqui Si solo tienes que... Tienes doscientos y pico balas Dispárole, viejo Que te... Que te dejes de bobería Que vas a perder Al final vas a perder la partida Siendo el tonto, nene Es que ya estás hasta... Estás hasta fuera del punto Que guay, si, voy a ganar Sí Sí Sí, matí Mira, a ver, es uno más Este... Ya, es severa, vera, 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 vera Hostia, sin material Estaba sin material Estaba sin material Veas que no debería haber construido ahí Pues nada, segunda partida Y ya tengo la semana Yo no